Prueba está que su grupo Sprite, que sucedió en Málaga, ha vuelto a resucitar otra vez en Palencia. Con todos vosotros, Sprite. Bueno, decimos que hace 30 años, cuatro bandas de cuatro chiquillos empezamos en la cocina de la bobina. Cámara, Crazy Boy, Sprite y Danza Difícil. Y bueno, hoy son mis 30 años, éramos críos, ahora somos un poco más mayores. Y bueno, hoy son mis 30 años, es un poco más mayores. Y bueno, hoy son mis 30 años, es un poco más mayores. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!